hola amigos en esta hora estoy aquí donde se me vienen muchos recuerdos a la mente de cuando era niño donde jugamos fútbol en la calle por ahí está mi madre que está haciendo las empanadas pues siempre en su humilde venta y ahí está la casa donde unos amigos que hoy están allá en los eeuu pues se miran el vídeo espero que les agrade mucho está la tienda de la año lupita y esta es la calle donde nosotros nos poníamos a jugar pelota todas las noches de mucha diversión era donde jugamos bate y cualquier otro juego ladrón librado que hay muchos esos juegos ya no se miran en este tiempo y la mayoría sólo dice teléfono tablet y cosas así pero qué bueno para los que tuvimos esta infancia y estuvimos aquí jugando pues a chuña como dice el buen salvadoreña jugando y trompezando no fregando las uñas pues aquí estoy haciendo recorrido en toda esta calle donde donde la señora se enojaba que porque mucho polvo le hacíamos y aquí andamos pues haciéndonos muchos recuerdos exactamente aquí en esta esquina es donde nos sentábamos con con los amigos que ya no están aquí pues están en en otro país y para mí es un gusto y me trae muchos recuerdos pues andar aquí siempre visitó mi madre espero que sea de de mucho agrado este vídeo está la casa de donde estaba mi amigo david y